Hola, ¿qué tal? Yo estoy totalmente sereno. Eh, mira lo que pone aquí. Intentado entrar a una escuela americana, pero... Una foto, Riz, una foto. ¡Cadero, cadero, cadero! ¡Cadero, cadero, cadero! ¡Cadero, cadero! ¡Un, dos, tres! ¡Cadero, cadero! ¡Puta, puta! ¿Te está llamando? ¡Juarra! ¿Qué hora es? Las seis de los cuartos. Sí, pero a diez. ¡Puta, puñe! Hola, ¿qué tal? No es payacho. ¡Pregue! ¡Hijo, coño, vivo! ¡Cabrón, no te quites! ¡Hijo, no te quites! ¡Hijo, coño, coño, coño! ¡No te quites, tío! ¡No, no coja el perro! ¡Por tu! ¡Pero! ¡Hijo de puta! ¡Por tu nieve! ¡El pollo, vivo! ¡Cadero, cadero, vivo! ¡Todos, coño, ya! ¡Hijaos! ¡Pero estás corazones malas, cabrón! ¡No te quites! ¡Pinta de puta! ¡Pinta, pinta, gastos! ¿Dónde estás? ¡Todo, estoy aquí, me corre! ¡Pero te va a re, cabrón! ¡Pero te va a re, cabrón! ¡¡¡Pero te va a re, cabrón! ¡Viva la fortuña! ¿Tú quién oías? ¡¿Quién hoy a quién eres? ¡Hijo de puta! ¿Quién es? Somos los hijos de la cugarda. ¿Cómo dije que eres? Somos Luis Muga, César, Elgoce, Oscar 17, Ajiño y Perulioso. ¿Tú eres? Hola, ¿qué tal? Soy Oscar 17. ¡Fuérame! ¡Fuérame vivo! ¡Fuérame! ¿Me estoy escuchando a todos? ¡Sí! ¡Viva la f... ¿Qué tal? ¡Viva la fortuña! A ver si vienes pronto, que esta noche nos hemos metido en una fiesta brutal. ¡Oscar Bataja! ¿Cómo estáis? Estamos bien, hemos estado ahí bebiendo unos cubatas y tal. Unos cubatas, no. Estoy aquí, ahora me estoy bailando y me rechazame. ¡Ahí cabrón, ahí! Hasta que llegues a nuestro nivel te queda un poco. Estamos todos mamados, cabrón. ¡Una música, eh! ¡Me júchala! ¡Portuñes, hijo de puta! ¡Vas a perder la supercopa! ¡Sevilla Power! ¡Una me vivo! ¡No te pides! ¡Cariño! Soy Oscar 17, tu hermano. No te pides a ninguna alemana, que después lo vas a sentir, ¿eh? ¡Cariño! ¡Suscríbete a tu... a tu novia. ¡Cariño! ¡Cariño! ¡Que las alemanas son una mierda, que después solo hacen que comer Frankfurt! ¡Pues yo me vivo! ¿Dónde estáis? Estamos... cerca de tu barrio. ¡Es por lo nuevo! ¿Qué energía habrá, tío? ¡Coño, soy Ergo, cabrón! ¡Ay, que no está él! ¡Maldito! ¿Cómo estás? Mañana quedamos al final, ¿no? ¡Claro, hombre! Y demos un poco... de patacón. No, no voy a quedar. No, te están mintiendo. ¡No, que voy a cortar! ¡Ya ve... ya ve... ¿Qué que no está aquí? Ya ve... Escúchate la bufina de... ¡Ya veamos cómo va el... 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 ¡Es tan complicado! ¡Perro! 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 Mira, que te va a estirar con la jefa. ¡Perro! ¡Perro! Que mañana lo quedamos, ¿eh? ¡Efe! ¡Que es mentira! ¡Que se están quedando contigo! ¿Por qué? Porque están todos tajas y van a quedar asomados. Y además... Y además... No tienen el guión hecho. ¿El Rotex? ¿De dónde estáis? En la calle. Vamos, háblame tú, puta casa. ¿Qué te guardo? No me escuchas. ¡Fortunes! Oscar 17, ¿puedo ir a mear a un portal? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué si puedo ir a mear a un portal? Oscar 17, ¡está muriendo! La que lo has perdido, Fortuny. Yo creo que nunca más irás a tu torre, por si te pierdes una como esta. Yo... Fortuny. Que hoy es el cumpleaños de Luis. Y... No te la aconsejo de que te lo pierdas. El... Ojo lo ves. Hemos ido... Sí, 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 sí. Hemos ido al... Al pecado. A llamar al pelícano, a no al... Hemos... Hemos llamó al Cicuécano. ¡Ja, ja, ja, ja! Al Cicuécano. Perdón, perdón. Perdón. Oscar 17. Oscar 17. Yo creo que soy muy borracha, Fortuny. ¡Oye, oye, oye! Sí. ¡Fortuny! 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 No, soy Albert Niño. ¿Qué, Albert? ¡Fortuny! 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 ¿Dónde estás? ¿En la torre? ¡Aquí estoy, chaval! ¡Un festival arco de mil! ¡Que no te lo acabas! ¡No te lo acabas! ¡La cama no! ¡A la mierda! ¡La cama no! ¡La cama no! ¿Sabes lo que es un Cicuécano? ¡No me sé! ¡Cicuécano! 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 ¡Más la como un mensajero buena! ¡Escala tío! ¡¿Qué teo ya?! ¿En el Cicuécano? ¡En el Cicuécano! En el Pueblo Nuevo! ¡Escala tonta! ¡No se ha intactado! ¡Pero nos lo pasó la puta mala! Os toca todo Albert. ¿Vale? ¡Igualmente! ¡Mercil! ¡Sigal, Leo! Diga, vas a subir! ¡Adeo! ¡Peppi! ¿Qué? ¡Peppi! ¿Dónde me oí? ¿Quién? ¡Abel! ¡Maldine! ¡COÑO! Por queeeeen Vinja Porthun Díale que la viste muy importante Porthun, se lo ha perdido, tío Porthun, no hay algo Se lo ha perdido, tío Ha sido muy guato el titulario del Muga Hemos jugado duro Hemos bebido Hemos mamado Hemos jugado al quiriki Nos hemos ido de fiesta Hemos bailado, nos hemos habido 8 litros de cubata, hemos muerto, el loco ha muerto, el loco ha muerto, el loco en su casa ha muerto, y te lo has perdido, y el soltar la ha ganado, y el soltar la ha ganado en tubería, el soltar el puto amo. Vámonos, a otra cena, que si fuémos mal. Vamos para otra vez. Huele mal, huele mal. Huele mal. Por lo nuevo, por lo nuevo, es sortismo, es sortismo. Es pasazo. Es ha sido el Buda. Ha sido el Buda. Te caminé. ¿Todo bien?